¡Suscríbete al canal! Dejo el hilo, voz y sentimiento En un solo corazón Eso, eso, eso Y con ternura estudios Recorriendo todo el Perú Adiós, adiós, amor de mi vida Adiós, adiós, amor de mi vida Voy lejos para más no volver Me voy lejos para más no volver Tal vez cuando esté muy lejos de aquí Tal vez cuando esté muy lejos de aquí Que conozcas el amor que te di Que conozcas el amor que te di Me voy, me voy, amor de mi vida Me voy, me voy, amor de mi vida Un gran dolor, te hagas de mi corazón Un gran dolor, te hagas de mi corazón Es fácil tomar esta decisión Es fácil tomar esta decisión De terminar con nuestra relación De terminar con nuestra relación Y llegamos al tambo mamamarca Con inversiones Tana Lara Marina Luceno Mayeli Y Luz Lara Álex Carrasco Zapateadito, zapateadito Adiós, adiós, amor de mi vida Adiós, adiós, amor de mi vida Quiero sacarte desde mi corazón Quiero sacarte desde mi corazón Si mi soleta tenga que llorar Si mi soleta tenga que llorar Pero nunca más te voy a rogar Pero nunca más te voy a rogar Conmigo aprendiste que es el amor En mis brazos aprendiste a amar Estar lejos es el mejor lugar Como te quise te voy a olvidar Conmigo aprendiste que es el amor En mis brazos aprendiste a amar Estar lejos es el mejor lugar Como te quise te voy a olvidar Conmigo aprendiste que es el amor, en mis brazos aprendiste a amar Estar lejos es el mejor lugar, como te quise te voy a olvidar Conmigo aprendiste que es el amor, en mis brazos aprendiste a amar Estar lejos es el mejor lugar, como te quise te voy a olvidar Y saca, saca, la chichita de jora Oye, Wilson, Durán, Luzado Y Alex y Drogo Todo porque corrió Y nos vamos a la linda tierra De Chanchiloma Oye, Juancito Lucano Y ya no llores Ya no sufras Mil materrones Y Marden y Silva Todo por Selení